El actual jefe de la Oficina de Control Físico de Buenaventura ha manifestado que la Alcaldía no ha planeado hacer desalojo de vendedores informales, lo que va a ser una especie de control, esperando que los que ocupan actualmente los espacios físicos y públicos no se bajen a los andenes y ocupen parte de la vía. El jefe de control físico de la Alcaldía Distrital explicó que se está haciendo un control para que los vendedores ambulantes y estacionarios de la calle Valencia no obstruyan el paso peatonal y vehicular. Dijo que estas acciones de la Oficina de Control Físico en ningún momento tienden a desalojar a los vendedores, pues se entiende que son fuentes de trabajo de varias familias y no se podría ir en su contra, pero sí van a ser muy estrictos para que cumplan todas las normas. Hemos estado desmarcando de pronto para reordenar, porque es que, como le explico, hay partes donde no tenemos lugar un centro comercial donde reordenar o ubicar a todos los vendedores, pero sí lo podemos ordenar y eso pensamos hacer con el sector de la Valencia. Dijo que los vendedores que sí serán desalojados son los foráneos, quienes pese a los llamados continúan dejando la basura los fines de semana. Espero también abrir la calle de los tubos, que la cierran los domingos, y decirle a los vendedores que, pues que por favor, pues que no lo hagan, que es un espacio público que es para la gente y para la gente, es para nuestra comunidad. ¿Y por qué hay que hacerlo? Porque estas son personas que llegan los sábados, los domingos venden y únicamente dejan la basura que al final taponan los sumideros y dejan como consecuencia, ¿qué? Calleja negada. Por ahora y ante la falta de lugares estratégicos para reubicación de los vendedores, solo se controlará el espacio sin que ocupen las vías, concluyó el funcionario.